¿Y eso es Malvary? Quisiera yo jugar ese ping. Pero es que yo no sé, yo juego creativo y me va a 30 de ping. Juego salvar al mundo y me va a 30 de ping. Juego públicas y me va a 50 de ping. Pero no sé, antes de la cuarentena yo jugaba a 30 de ping. No sé por qué. Y después de la cuarentena yo jugaba a 25. ¿Será? No te caes, a ver. Aquí. Oh, caemos al fondo, caemos al fondo. No, tú caes ahí y yo caigo aquí. No, no, vamos a caer juntos, mongólico. Vale, pero... No hagas que nos hagan aquí. Hostia, ahí fuente. Yo no tengo armas. Va, tengo una pipa. ¿Te has matado? Sí, ya no tenía armas. Pero mientras me va deleteando otro sitio. Hostia, un frango. Pero como que te recarga más vida, ¿no? Ahora que antes. Sí, sí, lo he registrado, lo he registrado. Está por ahí. A ver. Ah, vale. Está en el height. Aquí hay una táctica. Nada, yo con la de carga. A mí la de carga me gusta. Me necesito volver a acostumbrarme y ya está. Yo llegué a los 1.300 puntos en arena en una hora. Buenísimo. No te le doy disculpas. Estaba pendiente. Me ha robado. Tengo una aquí. Tengo una aquí cuando puedas. Voy, voy, voy. No me recarguen esta mierda. ¿Te has matado? No, pero está súper tocado. Se va, se va. Está un tiro. Está 10 de vida. ¿Se cura? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo veo. Por fin. No se moría el asqueroso. Hostia, ¿qué arma tienes ahí, loco? La P90. A ver. No, a ver. Ah, bueno, bueno. Es que no me acuerdo las armas. Ah, no, no. 1.000, bajé a 5.800. Alguien aquí, en esta mesa. Esis hype. Oh, my God. ¿Cuántas vas de mad? 80, 80 y 200. ¿Quieres? No, no, no. Te doy, te doy 100. ¿Ves? Uy, es un milagre. ¿Y de oro? ¿Tú no tienes tanto oro como yo? Protege a Mr. Ainz. Ah, esto es como Call of Duty. Protege a Mr. Ainz. O sea, eres como un objetivo ahora mismo. Claro, son malos. Madre mía, el olito es, eh. Ah, bro. Abre, 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 abre. Abre aquí, abre aquí, abre aquí. Buena, 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 buena. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué ya es tanto? No, que me ha metido con la táctica. Una mierda que no tenía que haber tocado. Y el juego me ha explotado ahora. Ahí está, se le han tirado. ¿Cómo ha muerto? Ahí está. Ahí, ahí viene. Hostia, voy full mat. ¿Desde cuándo? Yo también, no sé. Sí, yo lo que sé es que sigo una mierda de escopeta. ¿Qué escopeta tienes? Carga blanca, carga gris. ¿Qué dices? Pues que había verde por ahí. No, eran táctica. Yo táctica, la verdad es que para quitar 20, 20 y 30. Acabamos de empezar por la temporada, ya nos estamos quejando. A ver. Soy subnormal. Ahí hay, vamos a por esta. ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos por esa luz. Aquí, pelea. Ah, pero bueno. Ah, te quieren meter en plena pelea. Yo quería ganar, chito. Mira aquí, aquí, aquí. Hostia. Cracadísimo, crackadísimo el de ahí. El gato. Eh, volví a no meter el fusil este. Este fusil me gusta el táctico este. Pues sub, 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 para arriba, sub, para arriba. Tenemos dos ahí. Hay gente aquí también. Aquí hay mucho loot, si quieres ir. Vale, vamos por ese loot, vamos por ese loot. Por detrás. Pero hay gente, aquí. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. ¡Es mía! Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Y los minis? Va, yo llevo seis minis ya. Hay gente, hay gente. ¿Pero de dónde, de dónde? Hay gente por detrás, qué asco. Es que hay por todas partes. ¿58? Ah, por hecho. Cuidado, te tiras por detrás. A ver, el gracioso este lo va a dar yo un tiro. No lo veo. No suben. Quita la marquita, por favor. Oh, mi Dios. Vente, vente. Ya, después de desperdiciar 500 de material de su fin. Ah, vale. Está en el arbusto. No, no lo había visto. No se lo estaba. ¿Qué tacan de hacer? Tú mismo. Madre mía, cómo viene. No, no, no. No, no. Cubre, cubre, cubre. Que me amate. Hostia, gracias. Ven, cubre. Ven, llévame aquí. Aquí, avienta, aquí, avienta. Pero, muévete. Abre, abre. ¡Entra! Señor, de verdad. Es que yo de verdad. ¿Tienes boti? Dime que sí, ¿no? Sí. ¡Arigatá, goza, imes! No, tengo mini, tengo mini. Salta. Es la hostia, cómo se va. ¿Entramos más hacia acá? Eh... ¿O nos quedamos cerca para cuando se maten ir? Estos no se matan. No, no, estamos en zonas, eh. Dejámonos aquí. Y si viene alguien, escopetazo. Le salimos y pum. A ver, yo voy con táctica azul, tú. Ah, tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla. Cristian. Recarga azul. Venga. ¿Y por qué tú eres más nivel que yo? Por último. ¿Vamos ya o esperamos? Es que si esperamos se van a curar más. Pues vamos. Vamos. Confía... Eh, tumbado, 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 tumbado. ¡Tumbado! Hostia, tienen algo raro, eh. Manarda. Sí, eh. Está un toque. Está un toque. ¡Vamoo! Primera victoria. Primera partida de arena. Somos buenísimos, de verdad. Una jalan diciendo. Una... Somos unos maquinas. ¿Cuántas que nos hicimos? No sé. Seis en total. Yo me hice seis. ¿Tú? No sé, no había visto, ¿no? Yo me hice creo que dos o cuatro. ¡Vamos!